Y este es el sabor del Grupo Néctar Y si supieras cuando yo te extraño Al mirar aquel retrato donde estábamos tú y yo Como esa foto que hoy pierde sus colores Hoy siento lo sin sabor al no tener más tu amor Si volvieras a mi lado nuestro amor no perdería Como la foto sus colores nuestro amor renacería Si volvieras a mi lado nuestro amor no perdería Como la foto sus colores nuestro amor renacería Para Lucho Paredes y su amor por siempre Gladys Davis y Piero Orozco Si supieras cuando yo te extraño al mirar aquel retrato donde estábamos tú y yo Como esa foto que hoy pierde sus colores Hoy siento lo sin sabor al no tener más tu amor Si volvieras a mi lado nuestro amor no perdería Como la foto sus colores nuestro amor renacería Si volvieras a mi lado nuestro amor no perdería Como la foto sus colores nuestro amor renacería Si volvieras a mi lado nuestro amor renacería Si volvieras a mi lado nuestro amor no perdería Como la foto sus colores nuestro amor renacería Si volvieras a mi lado nuestro amor no perdería Como la foto sus colores, nuestro amor regresaría ¡Gracias!